Arreglaré tu corazón Enfermero no soy y estarás mejor Nuestros latidos se sincronizan Por el otro lado está mi llamado Espera, llegaré pronto Solo espera, llegaré pronto Espera, llegaré pronto Solo espera, llegaré pronto Soy un superhéroe volando alto y libre Y tú eres mi fuente de poder Lucharé contra los vientos y conquistaré el mar Solo para contigo algún día poder estar Espera, llegaré pronto Solo espera, llegaré pronto 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 Gracias.